Muy buenas noches, hace tan solo unas horas la FDA aprobó que las personas con un sistema inmune comprometido como aquellas que requieren un trasplante de órgano o con historial de cáncer ellos pueden recibir una dosis adicional de la vacuna contra COVID-19 en medio de esta ola de contagios ocasionada por la variante Delta. El condado de San Diego reportó este jueves más de 1.200 contagios de COVID-19 y tres muertes adicionales. Los casos graves son mayor todavía, los que llegan a hospital son de las personas que no están vacunados al igual a las muertes. Precisamente en cuanto a hospitalizaciones durante el mismo periodo, 521 de los 534 pacientes fueron igualmente personas que no estaban completamente vacunadas. Nuestras enfermedades ya están cansadas, nuestros doctores están agotados y tenemos los recursos. ¿Por qué estamos pasando por todo esto cuando tenemos suficientes vacunas? Y aunque el condado registra cerca del 73% de la población elegible completamente vacunada contra COVID-19 aún hay ciertas áreas de la región que la tasa de vacunación completa no es tan alta como en City Heights y sus alrededores, donde es menos del 55% según el Centro de Derechos de los Trabajadores. Que muchas de las personas que se han vacunado solamente han sido la primera dosis. Así que en medio de esta creciente ola de contagios y la variante Delta, amenazando en particular a la comunidad no vacunada, líderes saldrán a las calles este viernes para informar sobre la inmunización. Vamos a tocar puertas para decirles que el día 28 de agosto aquí en el estacionamiento del 42-65 de la Fairmont Avenue vamos a tener una clínica de 2 a 5 de la tarde. Vamos a dar flyers para que tengan más información. Pero ese no será el único evento de vacunación que se avecina. Este sábado 14 de agosto, San Isidro Health llevará a cabo otro esfuerzo de inmunización llamado regreso a clases en la tienda Northgate sobre la calle 43 en San Diego. Si no tenemos vacuna COVID para los niños menores de 12 años, entonces vamos reforzando de manera indirecta el sistema inmunológico. Entonces vamos a ofrecer vacunas. También vamos a ofrecer vacunas contra COVID. Vamos a ofrecer pruebas de COVID también. Bueno, y precisamente en otro esfuerzo para contener la pandemia y debido al aumento, el condado habilitó más sitios de pruebas de COVID-19. Para buscar o encontrar el sitio más cercano a usted, ya sea para pruebas o vacunarse, puede hacerlo a través de la página web que aparece en su pantalla. Esa información que les tenemos, Guillermo Méndez, Univisión San Diego.